Ilusión perdida Tal vez tú no me quisiste mi amor Y me abandonaste por otro Dejando el corazón salgando Y mi alma muy destrozada Ya no podré querer otra Ya se me acabó la esperanza De querer seguir adelante Derrotado y sinio, sinio Ya no tengo la ilusión De volver a enamorarte Ya no tengo corazón Porque tú ya lo mataste Tú habías sido para mí Lo más bello de mi vida Y no alcanzo a comprender Del por qué tu despedida Tal vez tú no me quisiste mi amor Y me abandonaste por otro Dejando el corazón salgando Y mi alma muy destrozada Ya no podré querer otra Ya se me acabó la esperanza De querer seguir adelante Derrotado y sinio, sinio ¡Echo de varón! ¡Echo de varón!